Ah, porque como te ha hablado y no me responde, digo, pues no sé. Ahora, déjame seguir. A ver qué significa esto. Ah, y por eso no me responde, ¿no? Vale. Vale, Miguel, más te vale. Sígueme aquí, gente. A ver si vienes aquí a Sevilla, que te va a enterar lo que te voy a hacer. Te voy a maltratar. Y yo pensándome que no lo leía. Y lo lees por lo alto, ¿no? Y yo, Miguel, sígueme. Seguirme. Hola, hola. ¿Dónde estoy? Sevilla. Ya, hija. Vale, hijo. Pues cuando te dé la gana me respondes al Instagram. Deni, habla. Aito, habla. No me abandones. A ti te da la gana. Hablo. Ya sé. Ajá. Ajá. Ajá, no me responde. Responde tú también, Aito. Sí, ahora lo miro. Es que te veo moldeada. Sí, es que no habla. Me lo pienso. Cuando hay que tenerte que pensar si me responde o no me responde. Flipo contigo, Miguel. Te puedes partir un pie mientras me responde. No, es una decisión complicada. Me parece muy fuerte lo que me estás diciendo, Miguel. Y ya, Ole. Que me parece muy fuerte lo que tú me estás diciendo a mí. Que no me responde.